Desde 1994, Alain Robert escala rascacielos en el mundo entero. En esta ocasión lo hizo impulsado por una causa especial. El hombre araña francés subió sin equipo de protección la torre Montparnasse en París con una bandera de Nepal, en homenaje a las víctimas del sismo que golpeó el país el sábado. Como le ocurre usualmente a este deportista de 53 años, en la cima lo esperaba la policía para detenerlo por practicar su actividad sin autorización.